Estaba en 69 dólares y el precio final era 9.99 Así que vamos a hacer un try-on de estas prendas, la decepción ¡Hello! Oigan, tal vez también olvidé grabar la intro de este video cuando debí haberla grabado No soy la más experta haciendo vlogs, pero lo vamos a resolver, ¿ok? No se preocupen Así que, entonces vamos a fingir que seguimos en Orlando Y que el día de hoy ustedes me van a acompañar a buscar algunas ofertas en diferentes tiendas Vamos a ir a los Premium Outlets, a TG Maxx, a Ross Que son las tiendas como más conocidas acá Donde se supone que puedes encontrar ropa bonita a buen precio e incluso que sea de marca Esa va a ser nuestra aventura el día de hoy, ¿ok? Que oigan, mi idea es encontrar cosas que no encontraría normalmente en tiendas acá en Colombia O allá en Colombia, donde se supone que estoy En resumen, la idea sería encontrar cosas que no encontraría en mi país, ¿ok? Como cosas que sé que no podría conseguir y que tendría que aprovechar la oportunidad de comprarlas en Orlando Acabamos de llegar a los Premium Outlets Nos vamos a bajar rápido del carro porque nos estamos derritiendo Estamos a 32 grados el día de hoy Y yo no estoy acostumbrada a estos calores Entonces, los voy a llevar conmigo y vamos a ver qué encontramos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué belleza! Yo sé que son un llavero, pero me explican lo cute que es esto Está muy lindo Ok, si quisiera encontrar unos Converse que sean diferentes pero no tan llamativos, voy a ver Ah, y para que sepan todo acá está organizado por tallas Entonces dentro de tu talla debes encontrar algún modelo que te guste Estos están lindos Estos me parecen bonitos, no lo voy a negar, pero no sé si llevarlos Ahora vamos a Adidas Y miren, algo que yo no sabía es que este 50% de descuento se aplica sobre el descuento que ya tiene esta pantaloneta Por ejemplo, que son 30 dólares Entonces vendría quedando en 15 dólares más o menos Ofertón Ok, y allí hay un H&M Vamos a ver, solo para mirar que hay Que se supone que también están en descuentos a pesar de que este es el outlet Está horrible Es que no sé por qué toda la tienda se siente como desactualizada Maybe este topcito de acá me gusta, pero... Les digo, siento que la tienda se sentía como para mujeres muy mayores Como para mujeres adultas No sé El día de hoy nos estamos terminando de arreglar para ya salir ¿Se acuerdan que este topcito lo conseguí en los outlets? Pero que igual fue un poquito decepcionante para mí Pensé que íbamos a encontrar muchísimas más cosas allá Pero el día de hoy vamos a ir como a los outlets de los outlets Es donde llega toda la ropa que estuvo en oferta y que ya no se vendió Colecciones pasadas que ya no se vendieron De muchas marcas Acá en Estados Unidos hay diferentes tiendas de esas como TG Maxx, Ross, etc. Entonces vamos a buscar varias de esas Y ver si podemos encontrar buenas ofertas, buenas promociones Entonces a eso los voy a llevar el día de hoy Y miren, este es mi outfit de hoy Me puse el topcito que les dije Una falda Estos tenis que de hecho los conseguimos en una pasadita al Ross por $20 Miren, son fila Se pueden conseguir buenas cosas Pero hay que buscar mucho Miren lo que les decía Acá igual están los zapatos organizados por tallas Y en tu talla debes encontrar lo que te guste Lo que haya Igual esta es la parte de bottoms Entonces voy a mostrarles más o menos qué hay Está todo muy mezclado la verdad De igual manera están por tallas desde XXS hasta tallas plus size Y lo que está en clearance son cosas que tienen aún más descuentos O sea, son cosas muy económicas Por ejemplo aquí encontré este jean de acá Simplemente para mostrarles Hay varios pantalones que tienen el modelo en la etiqueta Me parecía chévere Y este estaba a $17 Y luego encontré este Levi's Ok, estaba muy feliz Porque estaba en $69 Y el precio final era $9.99 Obviamente me lo llevé porque era de mi talla Esto es por lo que vale la pena, ok Y bueno miren, así se ve Hay un poco de todo acá Entonces por eso les digo que hay que rebuscar Porque se encuentran buenas cosas pero con paciencia Y aquí seguí mirando en la parte de pantalones A ver qué otra cosa me podía encontrar Miren por ejemplo encontré este que era un jean Guess También estaba como a $26 Este Levi's que también era inicialmente casi $70 Quedaba en $20 No todos los jeans que están ahí son Levi's Pero hay buenas cosas Este topcito de acá que al principio me emocionó mucho Porque estaba en $2, lo iba a llevar Pero luego me di cuenta que estaba roto en una parte Como que una tirita se le había soltado Entonces decepción para mí Pero se encuentran tops como estos Por ejemplo a $6 Este de acá que era un tank top Más o menos a $5 Este de acá lo quería llevar Porque no les miento Se veía súper súper cómodo Era a $9 Pero solo habían tallas grandes Y me lo medí y me quedaba volando Entonces no había manera Y luego al pasar al TG Maxx Que quedaba ahí al lado Quería mostrarles que por alguna razón Siento que el TG Maxx es un poco más ordenado Que el Ross Y de igual manera están también zonas de clearance Están zonas donde encuentran tops, bottoms, zapatos, accesorios Encuentran maquillaje Entonces nada Quería mostrarles un poquito de los tops que vi rápidamente Porque entré como dos minutos y ya Les voy a mostrar rápidamente lo que compré Pero luego les haré un try on haul Entonces compré este bolso para mi mamá Que amo Viene con este monedero Díganme si no es lo más cute que han visto O sea, es muy bonito También compramos varios perfumes Les muestro estos dos Que fueron más o menos a $15, $20 Y todos son originales Este de acá creo que costó $20 Y luego estos Fila Que fueron los que compré También a $20 Juan casi antojó de estos sábanos Lacoste Que estaban como a $25, $30 Entonces Y compré este top para mi hermana también Que estaba a $10 aproximadamente Al final esto fue lo que compré para mí No fueron muchas cosas Creo que son solo 5 prendas Y todas son cafés Claro que sí Así que vamos a hacer un try on de estas prendas Para que ustedes puedan ver cómo quedan Ok, este es el primer outfit que armé No lo pensé tanto Pero siento que combina muy bien junto Entonces tenemos este Levi's Que este creo que fue la mayor ganga Que encontré en el Ross Este estaba más o menos a $69 No recuerdo muy bien Pero nos costó $10 Lo logramos Sin duda esta sería la estrella De todo lo que compré Y luego este top Que también estaba alrededor de los $10 $9 No me acuerdo muy bien Pero Se ven muy bien juntos Oigan Y obviamente el pantalón me queda largo Lo tengo que mandar a arreglar Creo que no se alcanza a ver bien Y no me queda tan largo Como me han quedado otros pantalones Pero me encanta ¿Estoy obsesionada con el café? Claro que sí Ok, luego tenemos este Que a este le tenía expectativas muy grandes Pero La decepción La cosa está en que no sé por qué no me di cuenta De que esto era una talla L Y evidentemente me queda enorme Parece un delantal Cuando no tendría que verse así Pero Tengo que mandarlo a arreglar ¿Ok? Igual me encanta Me encanta que tenga manchitas como de vaca Pero que sean cafés No negras Y me gusta mucho también Que se cierra por delante Ok, vamos a intentar resolver esto Para que ustedes puedan apreciarlo un poco mejor Y yo también Así es como realmente debería verse Igual creo que se puede arreglar Si le ponen unas pinzas al lado y lado Creo que podría quedar bien Porque claramente no lo voy a usar así Estamos de acuerdo Entonces Tiene esperanza Lo podemos salvar Y me gusta Me gusta mucho como se ve Este es el siguiente top Que quería mostrarles Que es en esta tela tipo mesh Como maya Me encanta Oigan Lo único es que no sé muy bien con qué usarlo O sea Me puse un bra Que es como color beige O algo así Pero no estoy muy segura Si se ve bien Algo que me gusta Es el corte del cuello Tipo cuadradito Me encanta como se ve Tampoco estoy muy segura Si lo utilizaría con este pantalón Porque creo que ya es como Too much de café Como muchas variedades de café Muchas gamas de café No sé que tan bien se vea eso Tal vez con un jean Se vería muchísimo mejor Ok Y por último Está este tank top Que sé que es súper básico Pero lo conseguí en 6 dólares Entonces creo que era una buena opción Estaba bien de precio Y pues son básicos Sabes Los puedes usar con cualquier cosa Literalmente Lo chévere de tener tops básicos Es que luego puedes accesorizarlos Con un montón de cosas Que sean un poquito más llamativas No hay mucho más que decir al respecto Esas fueron todas mis compas Oigan y Juanca también aprovechó y se compró este hoodie gap En tonos café que claramente le estaremos robando en algún momento También quería mostrarles este Y este costó alrededor de 20 dólares Si no estoy mal Y el resto de topsitos que les mostré Casi todos eran entre 6 a 10 dólares Esa fue nuestra experiencia comprando en los outlets de Orlando Y de verdad que aprendí muchas cosas Oigan espero que a ustedes eso también les sirva Si llegan a ir y encuentran alguna de estas tiendas Hay varias ofertas que se aplican sobre el descuento que ya tienen Entonces si sale muy bueno comprar Otras cosas no valen tanto la pena Nada más quería contarles eso Espero que les haya gustado Ya les voy a dejar por aquí otro video Que también les va a gustar mucho Vayan también a ver el video del vlog de Estados Unidos Que fue genial Amé ese video Y les voy a dejar por acá un botoncito para que se suscriban Si es que aún no están suscritos Bienvenidos a esta familia Haz clic aquí Eso es todo y nos vemos en un próximo video Adiós